Noticias al día, Municipalidad de Palpalá Bueno aquí estamos haciendo el replanteo del cordón cuneta que ya salió en la orden del municipio por el intendente y bueno estamos replanteando, poniendo los niveles, después vamos a hacer compastado de terrenos, cambio de terreno, todo eso Después ya vienen por atrás, ya vienen los moldes, colocando ¿Y esto digamos, cuándo se inició la obra esta? El día de ayer Ah ayer, porque han avanzado bastante ¿no? Sí, vamos avanzando bien porque estamos con la máquina y como los directores ya destinaron toda la herramienta, la máquina, todo eso Así que me parece que vamos a ir siempre más adelante porque hay una experiencia un poco más obligada al acto, al trabajo, así que esperemos que vayamos mejor Sí, porque se está haciendo a buen ritmo y digamos ahora, ¿cuál es el paso que sigue? El paso es que sigue el compastado, con ripio, ahí hay un viaje de ripio Ah ya está el ripio Ya van a venir más ripio, ya voy haciendo lugar para colocar ripio, después ya pasamos con la máquina a la excavación, ya vamos con la compastadora ya apisonando Bien, y después ya van recién los moldes Después ya cuando ha compastado, ya ponemos, nos colocamos los moldes ya Ya en los moldes vendrá ya el hormigón, ya los directores van a Ah muy bien Los directores ya destinan ya el elemento para llenar el hormigón En estas fiestas recordemos que si uno sufren no es un festejo Por ellos, por cada uno de ellos que se merecen una fiesta libre de pirotecnia Que se merecen festejar como todos Seamos solidarios, seamos conscientes, no usemos pirotecnia Para que sea una verdadera fiesta y que las sonrisas de ellos iluminen a todas sus familias Este es el deseo de la Municipalidad de Palpalá De todos Nosotros hoy estamos realizando la actividad que se suspendió el sábado anterior Era por la Semana de la Discapacidad Estamos terminando lo que es esta actividad Haciendo una plantación de árboles acá en la pista de atletismo Que es donde nosotros venimos a hacer actividad física Y vamos a hacer, también vamos a poner allá en la plaza Donde se cayó el pacaral la vez pasada También vamos a tratar de ahí recuperar algunos árboles Y enseñándolos a ellos Aunque ellos ya lo saben, vienen todos los años aprendiendo El tema de la plantación El tema de ahora con lo que pasó también con el parque Se ha visto de Carilegua, toda la devastación forestal que hubo Entonces ahora estamos haciendo la plantación de árboles acá Aportando de nuestro lado Para que ellos aprendan con los cuidados que son de los árboles Haciendo la plantación de árboles Cada árbol, ellos pusieron su nombre Y los vamos a venir a ver Y los vamos a venir a echar agua de vez en cuando con ellos Bueno, ahora el tema de las vacaciones Los vamos a cuidar nosotros Pero cuando ellos ya vuelvan vamos a venir a visitarnos a árboles Espero que toda la comunidad los cuide Y nos ayude a proteger y a plantar más árboles Estamos dictando acá el curso de adornos navideños A las adultas que concurren acá al comedor Las zonas adultas que son de acá del centro de día El objetivo es incentivarlas ellas mismas a esta fiesta A pesar de toda la pandemia que atravesamos Levantar un poco el ánimo Que ellas hagan sus propios adornos Puedan llevar a la casa Que la pasen acá, que se se alivisen con todas sus compañeras Tenemos otro tallercito el martes También de coronas navideñas Y después se va a dictar otro taller de pan de navidad También se lo va a dictar acá Y es para las adultas mayores de la ciudad En general, pero las que más participan Son los adultos mayores que concurren al comedor Los adultos mayores más que todo están contentos Porque vuelven a ver a sus compañeros Que durante casi ocho meses no pudieron ver Y no pudieron compartir Esto dentro de todo Ellos ahora aprovechan para charlar Para trabajar en equipo Y para hacer sus adornos para las casas Y más que todo ahorrando Y sobre todo sociabilizando Y conteniéndose entre ellos Campaña de tenencia responsable de mascotas Deseado de la población canina y felina Proporcionarle alimento Albergue y buen trato Vacunarlos anualmente Y desparasitarlos cada seis meses Llevarlo al veterinario de forma periódica La participación de todos Es importante para cuidar la salud Y bienestar de nuestras mascotas ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Anuncios Informa que a partir de la fecha Se activa la línea 388-412-5950 Para la atención de los vecinos Por el servicio de alumbrado público El mismo funcionará de 7 a 20 horas Y solo se reciben mensajes por WhatsApp Municipalidad de Palpalá De todos Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!